Titi Knowledge Nuggets ¿Qué es un Titi Knowledge Nugget? Un Knowledge Nugget es una lección independiente, que por lo general dura unos seis minutos, mediante la cual se imparten conocimientos de una manera amena, lo que despierta el interés por ampliar información. Los Nuggets cubren una gran variedad de categorías, tales como comunicación intercultural. Otras categorías incluyen medios y comunicación, desarrollo personal, trabajo y vida, liderazgo y gestión, por nombrar algunas de ellas. Ya se encuentran disponibles varios Nuggets estándar que tratan temas generales, así como Nuggets personalizados que se adecúan a tus necesidades o que se crean especialmente sobre cualquier tema de tu elección. Cada Nugget comienza normalmente con el estudio de un caso concreto, que se explica directamente, se analiza y, si es necesario, se corrige. Después se obtiene información adicional sobre el tema en cuestión en forma de viñetas concisas y un documento en PDF. Los Knowledge Nuggets se publican a través de Internet Explorer, vía Safari en un iPad o a través de una red independiente como en el caso de la SAP para iPad. Todos los Nuggets se presentan en un diseño de alta calidad, con la apariencia de TTS como característica estándar. El color y el diseño se pueden modificar para adecuarse a cada imagen corporativa y, ni que decir tiene, el logo de la compañía se puede integrar también. Solo hay una excepción a las modificaciones, el logo de Knowledge Nugget. En resumen, los Knowledge Nuggets son cortos y extremadamente útiles, adaptables a cada tema y pueden ser editados para adecuarse a cualquier diseño corporativo. Y ahora un ejemplo en vivo. Motivar. Aprender. Informar. Gracias. TTS, la compañía de transferencia del conocimiento.